Tenemos un lindo desafío para la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Este domingo nos va a estar visitando San Martín de Tucumán con Aldo Sibio y de Mar del Plata. Para nosotros los rosarinos no es algo que nos movilice, pero para ellos sí porque se define el ascenso de la Copa. Entonces tiene una motivación diferente. Nosotros hemos dispuesto en este caso, por disposición de la Municipalidad y del Ministerio de Seguridad, dividir el estadio en dos. Se le han otorgado 12.000 populares a cada uno y 7.000 plateas para cada uno. Gustavo, ¿cuáles van a ser las ubicaciones de las parcialidades? La parcialidad de Tucumán va a ubicar lo que habitualmente nosotros llamamos lo que es la Popular Norte y la platea de Cordiviola. Y la parcialidad de Mar del Plata se va a ubicar en la Popular Sur y lo que es la platea del Río. ¿Se van a vender entradas en Rosario? No, no hay venta de entrada acá. De hecho, la organización que es la Liga dividió la capacidad en dos y se las dio a los clubes donde cada uno vendieron en sus respectivos instalaciones o en los lugares de venta habituales de ellos. ¿Cómo se puede evitar que no suceda lo que pasó en la gancha de Newell's? Bueno, tomamos nota de lo que sucedió. Por eso, cuando vean ustedes las imágenes, en el estadio hay dispuestos distintos pulmones de contención de manera tal de que tanto en la bandeja superior como en la inferior haya una distancia considerable entre parcialidades. ¿A dónde empieza el operativo? ¿Desde qué lugares, qué sectores fuera de la cancha van a estar destinados a cada una de las parcialidades? Lo importante de esto es destacar que es lo que venimos diciendo habitualmente. Nosotros tenemos la particularidad de abrir el estadio dos horas antes. Esta vez se va a abrir a las 12 del mediodía, o sea, tres horas antes, porque lo que necesitamos es que la gente, a medida que vaya llegando, vaya ingresando al estadio. La gente de Tucumán la vamos a concentrar en lo que es el Parque Alén y la gente de Aldo Civic se va a concentrar en todo lo que es en calle Avellaneda y Geno, Avellaneda y Reconquista, todo ese sector. ¿De qué manera va a ser la convivencia con el Rosarino? Temperaturas altas, muchos quieren ir a los clubes de la costa, a la Florida, ¿allí eso? Tenemos armado el dispositivo de manera tal de que no entorpecer tanto el funcionamiento de las zonas aledañas al estadio como se hace habitualmente con central. Como no se abren todas las puertas, Avellaneda va a estar abierto al norte, como consideramos que es necesario, porque por lo que decimos bien, va a funcionar la Florida, los balnearios y la gente de Rosario, no va a participar de este evento la mayoría, eso tiene que ser un día normal para ellos.